Corta el pellejo le gusta ver sangrar Hay algo lindo de ver por dentro, ver las conexiones, la extracción, el extirpar Hay algo lindo de ver el filo cortar Aquí estoy, atajo abierto Me tocas por dentro No ves el deseo en mi profundidad Aquí estoy Ciérrame pronto Que cirujano Deja la fractura sin hermenda El tejido blando que le gusta apretar Me dice linda Si yo lo dudo Lo que estimula el cerebro al andar No es tan lindo ver la sombra No es tan lindo de ver el filo cortar No es tan lindo de ver el filo cortar No es tan lindo de ver el filo cortar No es tan lindo de ver el filo cortar Deja la fractura sin hermenda No es tan lindo de ver el filo cortar Aquí estoy Atajo abierto Me tocas por dentro No ves el deseo en mi profundidad Aquí estoy Ciérrame pronto Qué cirujano Deja la fractura sin hermenda Aquí estoy Atajo abierto Me tocas por dentro No ves el deseo en mi profundidad Aquí estoy Aquí estoy Ciérrame pronto Qué cirujano Deja la fractura sin hermenda Aquí estoy ¿Cómo estamos, Viña? La distancia impone libertad Me llena Tengo a favor No ves a ver Cómo serán las cosas Ven aquí a conocer A conocer Ahora solo hay posibilidad Me llena Me llena Parques y ciudades para andar Me llevar Me llevar Basta con el pasado No lo arrastro No lo arrastro No puede suceder No puede suceder No puede suceder No estoy lejos de casa No más lejos de saber No, cómo serán las cosas Ven aquí a conocer A conocer A conocer A conocer No 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 Nan No esperen mi regreso No esperen mi regreso No esperen mi regreso No esperen, no esperen No esperen, no No esperen, no esperen 哦 哦 哦 哦 哦 pasó ¡Gracias! Con las manos en la carne, aún caliente y con hambre yo Sé que es tarde para hablar Con la idea de un refresco hacer un cambio con pretexto yo Sé que tendré que esperar Yo no quiero encontrar restos de alguien más Si el perfume de tu piel y el sonido de tu voz al volver No son igual, no son igual En la almohada y en tu cara veo tu culpa, veo tus ganas ¡Ay muchas gracias! Intentas mi tocar Quedas libre sin cadenas Atento a mi advertencia por que tu boca ves a distinto Oh, 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 oh Yo no quiero encontrar restos de alguien más Si el perfume de tu piel y el sonido de tu voz al volver No son igual No son igual A mis espaldas tú, a tus espaldas yo Jugamos a creer y aún nos conocemos Pero si vienes con amor Yo no quiero encontrar Yo no quiero encontrar restos de alguien más Si el perfume de tu piel y el sonido de tu voz al volver No son igual No son igual No son igual No son igual No, no, no No son igual No, oh, 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 oh No son igual No son igual, son igual, no son igual, no son igual No, 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 no Yo, yo no quiero encontrar Restos de alguien más Si eres el perfume de tu piel Y el sonido de tu voz al volver No son igual, no son igual, no, 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 no son igual Muchas gracias chiquillos Estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí Además compartiendo cartel con Pedro Piedremala Rodríguez De los cuales yo soy fan de los dos Así que honrada de compartir cartel con ellos ¡Un aplauso! Además muy contenta Porque es primera vez que estamos presentando Material de mi nuevo disco Tajo Abierto en Viña Así que eso sí es importante para mí Ah, ya, ok Ay, muchas gracias chiquillos Esta siguiente canción Está también en mi nuevo disco Es de mis preferidas Se llama Siempre Eres Tú Esto es lo que se siente Esto es lo que se siente cuando acaba Cuando lentamente Cuando lentamente te mata Habito esta pena Habito esta pena como casa Tu sombra en mi cama Tu sombra en mi cama Y no hay nada Nada Siempre eres tú El que me quebra Siempre eres tú El que me deja Y no quiere volver Y siempre eres tú El que me aleja El sol me deja fría Y de morir El sol me deja fría Y de morir Que raro es el amor Que raro es el amor Cuando me deja Cuando me deja Quererte y odiarte Tenerte y olvidarte Como si nada Pero no es nada Siempre eres tú Siempre eres tú El que me quebra Siempre eres tú El que me deja Y no quiere volver Y siempre eres tú Tú el que me aleja El sol me deja fría Y de morir El sol me deja fría Y de morir Y de morir Siempre eres tú 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí está, muchas gracias Gracias por el osito Sé que lo tiraron de por ahí Vamos a poner acá Si es que no se me desmaya Los muchachos se bajaron del escenario un segundito Nos van a dejar a solas Ustedes y yo Uy, pero se nos desmaya este osito Vamos a bajarlo así La siguiente canción la voy a tocar En el formato tal cual la compuse Piano y voz para ustedes Me parece apropiado ya que ayer fue el día de los enamorados Esta canción es justamente una canción de amor Dice así Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer Contigo nacen las caricias y palabras Nuestra verdad, nuestro lugar Conozco tu boca como mis manos Conozco tu mano y la siento mía Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Yo voy a estar con lo que... Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Yo voy a estar con lo que puedo dar Amor es amor Amor es amor Es amor Es que contigo soy yo Es que contigo soy yo Sin explicación Sin explicación Y entre palabras y caricias y miradas infinitas Y momentos difíciles voy a estar con lo que quiero darte mi amor Amor es lo que puedo dar Amor, 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 amor Muchas gracias por cantar muchachos Ahora vamos a tocar Mi nuevo sencillo Salió hace muy poquito Se llama Armadura Eso, armadura De matar La ciudad Se refleja En mi vestidura Todos igual De solos Entre el ruido y la inercia A veces solo quiero un contacto El tiempo suficiente para sentir que hago algo Alguien que me haga especial Yo me quito la armadura Quedo expuesta, quedo en duda Lo que yo fingí hacer Se derrite a mis pies Yo me quito la armadura Quedo expuesta, quedo en duda Solo hay órganos y pie Y es cansados de correr Ah, ah De cristal La ciudad se derrumba Brillante corteza Todos igual de solos Llevan los huesos por fuera A veces solo quiero un contacto El tiempo suficiente para sentir que hago algo Alguien que me haga especial Yo me quito la armadura Quedo expuesta, quedo en duda Lo que yo fingí hacer Se derrite a mis pies Yo me quito la armadura Quedo expuesta, quedo en duda Solo hay órganos y pie Descansados de correr Descansados de correr Que lo tiene que ver Y es que lo vengo con nosotros Es como si quito la armadura No hay órganos y pie Es que lo vengo con nosotros Si te descanso de correr Yo me quito la armadura, quedo expuesta, quedo en dudas Lo que yo fingí hacer, se derrite a mis pies Yo me quito la armadura, quedo expuesta, quedo en dudas Solo hay órganos y piel, así yo me dejo caer Yo me quito la armadura, quedo en dudas Te dejo ir, te dejo ir Aunque te quiero aquí, te dejo ir Lo vi venir, lo vi venir Eras muy bueno para mí, lo vi venir Llegaste y tocaste en mí Lo que no conocía, la vida nos separa así La despedida, la despedida ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Reza que nos volveremos a encontrar No sé de ti, no sé de ti Cómo te dejo dejarme, no sé de ti Y sin dormir, y sin sentir Más que esta lujuria doliente, no sé de ti Llegaste y tocaste en mí lo que no conocía La vida nos separa así ¡Viene! 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 Venderemos fuego al cielo Y nadie ilumina mis ojos como tú Aunque estés tan lejos el cielo Que está arriba mío, ese mismo donde estás Enciéndeme, guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame Reza que nos volveremos a encontrar Hableura Venderemos fuego al cielo Y nadie ilumina mis ojos como tú Aunque estés tan lejos el cielo Está arriba el mío, es el mismo donde estás Te desciende, vine, guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame, reza que nos volveremos a encontrar Prenderemos fuego al cielo 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 No soy igual No soy igual Porque siempre consigo lo que quiero Es éxito, lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado Siempre lo seré Tengo un buen Yo siempre consigo lo que quiero Es éxito, lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen nacho Tengo gotas negras Negras ilustradas Tengo un bigote Que le gusta a las damas Tengo un gran bolsillo Dreso, adinerado Llego a mi cantina Y me dicen Porque siempre consigo lo que quiero Lo que quiero es éxito, lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen Yo siempre consigo lo que quiero Es éxito, lo tengo Tengo un buen rabo, soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen nacho Y nada de lágrimas No soy yo Y nada de besos No soy yo Porque yo Porque yo Porque contigo lo que quiero Es éxito, lo tengo Es éxito, lo tengo Tengo un buen Siempre lo seré Porque tengo un buen Siempre lo seré Porque tengo un buen Siempre lo seré Cuando yo Guaya, 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 guaya Ohh... Whoo! Whoo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes que iba tan tranquila por la calle, sin saber que vendrías tú. Con tu mirada, tu caricia, tu sonrisa, tu... Aunque tengas otra pendiente, aunque sea físicamente yo... Aunque por una vez tenerte, quiero verte más. Quiero verte más. Quiero verte más. Y más, 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 y más. Manos empapadas con mirada embobada Con el corazón latiendo Con el cuerpo resistiendo No, basta que me des Solo una vez Yo sé que tú también Lo quieres Aunque tengas a otra pendiente Quiero verte más Y aunque sea físicamente yo Quiero verte más Aunque por una vez tenerte Quiero verte más Quiero verte más Quiero verte más, 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 más Serena, tranquila Yo así a mi vida antes Que llegarás tú A tentarme y no Te dejo mirarme A ti quiero entregarme Quiero que me quieras De una vez De una vez De una vez Aunque tengas a otra pendiente Como dice Quiero verte más Y aunque sea físicamente ¿Qué cosa? Quiero verte más Aunque por una vez tenerte Quiero verte más 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 Quiero verte más, 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 más No, 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 no ¡Oh! 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 Bueno, chiquillos, nos empezamos a acercar al final de nuestro show. ¡Oh! 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 Buena energía, muchas gracias por recibirnos. ¡Salud! Meo perno igual con el Gatorade, pero piensen que es algo más sabroso. Esta siguiente canción. ¡Ah, no, no, no! Un momentito. Antes de continuar con la siguiente canción, quiero tomar el momento de presentarles a esta maravillosa banda que me acompaña en el escenario esta noche. Hemos tenido un movido verano, muy entretenido, arriba de un bus, paseando Árica a Punta Arenas. Así que aquí, en la guitarra, Jorge Echejade. En la batería, Mauricio Galleguillos. En los teclados, Marcos Mesa. Y en el bajo. Tiene su propio fan club, lo sé, lo sé. Él se llama Ismael Odo. Yo soy Francisca Valenzuela. La, 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 la. Y esto es Peces. He dedicado mucho tiempo, energía y... ¿En qué cosa? 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 ¿En qué más? ¿En qué más? ¿En qué más? ¡En qué más? O uno que le cuelga muchas más Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas Las impresiones coquetas, las piernas perfectas Al caminar Obvio que siento un cálido afecto hacia ti Aunque me robes el corazón Y me lo partas en dos y te lo comas Y devores y ligeras, ligeramente ¿Por qué mi no? No importa si no tienes lo mismo que yo Ya no, ya no me gustas si me evitas No me invitas y no gritas mi nombre al pensar en el amor Y si hay tantos peces en el mar Porque siempre ves con quien no me deja nadar O uno que le cuelga muchas más Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas Las impresiones coquetas, las piernas perfectas Y si hay tantos peces en el mar Y si hay tantos peces en el mar Que siempre ves con quien no me deja nadar O uno que le cuelga muchas más Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas Y si hay tantos peces en el mar Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas Cuocas, sus te gustan las sonrisas huecas Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas ¡Gracias! Esta es nuestra última canción esta noche, así que quiero que la canten y la salten y la disfruten, ¡la estamos desempolvando! ¡Dice así! Dicen que todo cae cuando tiene que caer, porque sigues de pie, y ahora muérdete la lengua negra que te cuelga como si te lo fueras buscando maneras de entrar. ¡Yo le digo! ¡Oh, oh, oh, oh! Las heridas están limpias, ¡oh, oh, oh, oh! No hay nada que la me hierra, ¡oh, oh, oh, oh! Así que anda, ¡ve! ¡Muérdete la lengua negra que te cuelga como si te lo fueras buscando maneras! No busques maneras de entrar, no entres más. Si solo estás persiguiéndote la cola y solo estás creándome un problema, ¡yo no quiero más de tu compañía! ¡No más! ¡Oh, oh, 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 oh! Las heridas están limpias, ¡oh, oh, oh, oh! No hay nada que la me hierra, ¡oh, oh, oh, oh! Así que anda, anda, ándate. ¡Oh, oh, 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 oh! Las heridas están limpias, ¡oh, oh, oh, oh! No hay nada que la me hierra, ¡oh, oh, oh, oh! Así que anda, ándate. Muérdete la lengua negra que te cuelga como si te lo fueras buscando maneras. No busques maneras de entrar, no entres más, 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 más. Y muérdete la lengua. ¡Vamos, niña! ¡Dice! ¡Ajá! ¡De nuevo! ¡Y la última! ¡Guérdeme la lengua! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si es mi amigo o será lo más Esta noche me he convertido en algo que no soy Desnuda frente hasta fría luna que aprovecho y me voy Y reiterado mil veces, yo cierro mis oídos, mi puerta de entrada Retirado mil veces, yo cierro mis ojos y me dejo llevar Esta noche he vivido algo que no reconozco Se encuentra dividido entre mi amor y su odio Y esa noche no quería, hoy sí yo tal vez Pero no, ¿qué voy a hacer si él no quiere? Probando mil veces, yo cierro mi boca En cuanto de pie Enfrentando mil voces Yo cierro mis pulmones Sin dejar saber lo que se siente ser Sin dejar saber lo que se siente ser Esta noche es herido, algo que no doy He recibido y ahora me voy Muchas gracias Viña Un aplauso para los muchachos acá en el escenario, por favor Con esta siguiente canción, ahora sí que nos despedimos Dice así Un aplauso para los muchachos acá en el escenario, por favor Ya no somos como antes, las mañanas no son tibias y no más cariño cuando dolor Y yo busco tu mirada, una señal que me muestre que esto no va a cambiar Porque hay que dolería si tú ya no estuvieras al despertar ¿Qué sería un día sin alguien que quiera buena compañía? No quiero saber Mi cuerpo tiembla, esto va a pasar Mejor otro que no me haga sufrir más Pero contigo me siento bien casi siempre Menos Y Música 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 Y los días van pasando Y yo veo que se deshace Hacia donde va llegando Ya no somos los de antes Música 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 ¿Qué sería un día sin alguien que te hiciera buena? No quiero saber y estamos tan cerca, no sé qué hacer Estamos tan cerca que a mí ya me duele Muchas gracias, buenas noches Se pasaron, chau Amigos, llegó el baño, la hizo corta, la hizo corta, sí Suponemos que es de first, no de second Toma, toma tu micrófono Es la gran Fran Valenzuela, un aplauso para ella Oye, tú no sentes tan lejos ¿Pueden bajar la música un poquito? Fran, yo me siento acá para sentirme por una vez en la vida más alto que tú Miren, por favor Miren qué linda, y mira cómo grita la gente, Fran Hacemos un saludo al público ahí Allá está, mira Oye, vueltos locos Vueltos locos, Fran Oh, wow Cantando todas tus canciones Qué lindo trabajo está Increíble Sí, es como que uno no lo quiere pensar mucho Porque da como un nervio visceral, emocionante Que uno así como que no quiere procesarlo tanto, ¿no? Porque es como algo tan irracional de alguna manera Oye, sigue ocurriendo, Fran Porque uno tiende como a ver las cosas desde afuera O uno mismo hace cosas que hace un tiempo las hacía como visceralmente Y de pronto, mecánicamente, no te pasa eso, ¿no? Pasa a nivel, yo iría más, tratando de ponerme seria después de bajar al escenario bueno Lo que uno hace con el poto mojado aquí en el sillón, permiso Sí, está un poquito, está medio mojado Está como cayendo una cosa y seca Está bien, estábamos en la playa, estábamos en la playa Ya toqué, ya toqué, no importa Esta es la vaguada costera, me informan por internet Ahora, sí, ahora me puedo resfriar, está lo mismo, ahora me puedo resfriar No, no, mira, en serio Lo que yo creo es la mecanización viene más en la parte de la composición y la proyección Es decir, tomárselo más en serio como un trabajo y decir A dónde quiero llegar y cuáles son las herramientas que me faltan para hacer eso Yo creo que ahí viene un poco más de raciocinio y estrategia Y como conceptualización, intelectualización de los procesos como creativos Oye, Fran, dame un segundo, Fran, cállate por favor, estoy tratando de concentrarme en la entrevista Sí, hay que hacerlo, Fran Oye, ¿qué te parece esto también de los conciertos gratuitos de Movistar, Free Music? ¿Hay una energía especial cuando la gente es como un sueño de muchos, Fran? Esto de que los conciertos en vivo sean gratuitos y de calidad para todos los chilenos Sí, es algo muy especial en realidad, como que es poco común, es muy difícil hacer un concierto gratuito Así que que una marca que quiera participar en la cultura y en la movilización de la cultura y la música Pueda hacer esto y esté dispuesta a hacer esto de una buena manera, con buena calidad Y con tanto para los músicos como los participantes y los espectadores o los que están cubriendo el evento Está bueno, así que agradecida la invitación y sé que ha sido un ciclo entretenido con muchos músicos más Sí, no, no, la verdad estamos como muy contentos pero también a la vez apenados porque ¿Termina? Sí, se termina el día de hoy con el concierto de la Mala Rodríguez Oye, les quiero contar algo, una trivia de Fran Valenzuela Pero ni una gota de sudor acá de ser un remolín, un torbellino en el escenario Y uno, el guatón, es el que está tranquilado Es que soy como un veinteavo japonés Ah, por eso, por eso Inmaculada como el japonés Oye, Fran, ¿y usted, digamos, después de los conciertos se va a acostar, toma un tecito verde o se va a carretear? No, hoy día nos vamos de vuelta en bus, al tiro Desmontamos y nos vamos, sí, es que llevamos cuatro días durmiendo en el bus, todas las noches ¿Pero por qué, Fran? Estamos listos, estamos listos ahora acabamos Pero está mala la cosa No, no, es porque está bueno, está buena la cosa es que son tramos que hacemos de noche en general para viajar Entonces, hoy día en particular nos vamos carreteando en el bus Que nunca es malo, tenemos un party bus con buen DJ Pero en general, hacemos una vida tranquila en general Hacemos carrete entre nosotros y a la cama Bueno, así se ve, yo le quiero pedir disculpas a la gente después de ver tanta belleza y talento en el escenario Tener que ser recibido por un tipo como yo Fran, da la impresión, eres de esos artistas que uno piensa, siente que ya ha visto mucho tiempo Sin embargo, tu carrera es relativamente breve, pero muy intensa Uno se pregunta, esta chiquilla talentosa, buena moza Además, es ambiciosa, hay un montón, una lista de cosas que te gustaría aún lograr O vamos, piano piano, podemos ser No, de seguro sí lo hay Es como, yo creo que por una parte se siente larga la carrera y por otra parte se siente corta como tú dices Pero han sido como casi 10 años ya, o sea, han sido muchos años ¿Cuánto tiempo ya Fran has sido? El primer disco salió en 2007 Ah, wow, claro Lo que pasa es que en el fondo la velocidad de carrera que hemos forjado en Chile ha sido súper, súper privilegiada Ha sido rápida, ha sido masiva Sí, no, como que saltaste inmediatamente Y muchas actividades distintas Es decir, mi proyecto, más colaboraciones con otras personas Más proyectos, no sé, con orquestas, con bandas O sea, como que he tenido la oportunidad de hacer muchas colaboraciones que también han como nutrido esta carrera y la ha mantenido visible Entonces, de seguro hay muchas cosas más que quiero hacer No sé específicamente todavía qué, pero más música, más proyectos ¿Pero te dirás algún día, Fran? ¿Es necesario ese paso así como para los futbolistas irse a Europa? ¿Es necesario un artista chileno como irse a México o no necesariamente? Depende de la ambición del artista En mi caso, México, yo voy mucho a México, voy mucho a España también De seguro salir de Chile haciendo música popular con una aspiración más global Es importante salir, creo yo, para entender qué está pasando afuera Y para también entender que tenemos una bendición y una condena en Chile Es decir, en Chile hay un nivel de música increíble Y hay mucha música por tocar O sea, uno está subsistiendo y viviendo de la música ¿Es cierto? Sí, y en otros países latinoamericanos no es así, no es así Y es una suerte que uno reconoce Entonces, tiene que tener mucho cuidado de cómo se va desarrollando una carrera No es obvio, uno no va entendiendo A ver, es que haber nacido en Chile, me sigo reclamando Pero al mismo tiempo es muy aislado y la participación más internacional Es muy difícil también de lograr Especialmente para nosotros que somos todos independientes Oye, Fran, ¿tú formas tu banda para acá? ¿Tocata, músico? ¿O es tu banda estable ya hace...? Una banda fija, sí, hace muchos años Hace muchos años Sí Oye, ¿cómo lo pasan ellos también? Yo creo que bien Ajá Yo veo pura buena onda Tengo que preguntarle a ellos Tengo que preguntarle a ellos Yo que loco con la gente coreando 10.000 personas tenemos hoy ¿Qué dice? Carabineros dice 100 personas Nosotros decimos 10.000 Es clásico Lo mismo, es lo mismo Está repleto el Sporting Club Qué lindo ese momento cuando toda la gente, Fran Está coreando una canción Que probablemente uno piensa si te ocurrió como Tomando desayuno o de pronto en la ducha Sí, es así Es muy, muy, muy emocionante Y como que Es como que está pasando algo de acá para afuera Y después está pasando algo de acá para adentro Y una cosa muy rara como un Como estar volado así Pasar algo para allá y pasar algo para acá Y estáis así como Es muy loco Es muy loco todo Pueden cortar eso en la versión que queda en el archivo Oye, no Porque estamos absolutamente en vivo y en directo Esta es la última fecha de Movistar Free Music Por supuesto, conciertos gratuitos y de calidad Para todos los chilenos de la comunidad Club Movistar Estamos llegando al final, querida Fran Te queremos mucho Muchas gracias por haber bajado del escenario Y haber tenido casi el tiempo que pasaste por el bañito ¿No? Por el bañito Me saqué fotos en el baño Me la doy las manos para que sepan Unas selfies Selfies Con todas las chiquillas que estaban ahí adentro esperando Oye, es muy buena la selfie de baño Selfie de baño sacamos Sacamos con una promotora de Movistar el selfie de baño Oye, genial Próximo concierto, Fran O se va a una especie de vacaciones ahora Seguimos con conciertos El próximo fin de semana Vamos a estar en Longaví Y luego en Penco Y después Temuco Y después Santiago En el Enjoy de Rinconada Así que tenemos Una agenda contundente en febrero Bueno, acá tenemos al artista número uno La verdadera reina de Chile Que es así leo loco Fran Valenzuela Un aplauso para Fran Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo momento Oye, muy lindo momento Te quiero contar de que Toda esta transmisión del Movistar Gracias Fran Valenzuela Muchas gracias Saludo al papá Saludo al papá